Buenas gente, otro viernes, otra vuelta al varo, el mismo está en el repetidor Larunda, en la tierra, perdón, en Mercurio, así que si quieren venir no tienen ningún tipo de impedimento, recuerden que lo que van a ver es lo que trajo en PC, así que veamos lo que ha traído el día de la fecha. Un diseño para Moe, que no posee, interesante, bueno, Ons Prime, fulminación, gambito de pistola, quema ropa, regeneración, alcance, un glifo, un emblema deslumbrante, un auricular, cien dana, estoy haciendo de lo lento para que puedan ver los precios para los interesados, para los que no tengan las cosas, diseño inmortal, un peto, un peto, la escana prima, la armadura, estos recuerden que son diseños, no es el arma en sí, son diseños de arma, esto duplica la probabilidad de hallazgo de mods en los enemigos, esto invoca al stalker si se lo compran, una vez, únicamente, esto es un ornamento para el orbitador, esta es la visión de Inaros, y esta defensa recuerden que únicamente sale si van con Inaros Prime al varo. Entonces, recomendación, que se saquen, quema ropa y alcance, prioricen eso, gambito de tercera opción y regeneración de cuarta, después, las dos armas para maestría, la escana no está mal, pero para maestría, así que bueno, esas son mis recomendaciones, entonces, en orden de prioridad, quema ropa, alcance, gambito, regeneración y las dos armas, todo el resto es completamente opcional, y bueno gente, poco más, si quedó alguna duda recuerden comentar y hasta luego.